¡Ale, oh! ¡Ale, oh! ¡Ale, ale, 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 oh! ¡Ale, ale, 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 oh! ¡Ale, oh! ¡Ale, oh! ¡Ale, oh! ¡Ale, ale, 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 oh! ¡Vamos! ¡Vamos! de vivientes y de bonazos de todos los domingos a la noche voy a ver al robo porque sé que en cualquier momento va a salir tu amor ¡Salero! 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 ¡En el alma! ¡Aquí pensara que todo con el que no se quede ¡Aquí pensara que todo con el que no se quede ¡Aquí pensara que todo el ciclo de los con todas mis fuerzas ¡Se viene la banda del norte! ¡Se viene la banda del norte! ¡Se viene la banda del norte! ¡La gente de aquí! ¡Señores, los ciudadanos tienen el alma ¡Señores, los ciudadanos que todos los momentos siempre te acompañan! ¡Por eso le digo a la gente que son sentimientos! ¡Contigo de loco con todas mis fuerzas y aliento! ¡Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos! ¡Muy duros aplaces que son fuertes que fueran los de ellos! ¡A los jugadores decidimos que ven en la vida! ¡Y cuando no fueran de hoy a dejarles de arriba! ¡Se viene la banda del norte! ¡Se viene la banda del norte! ¡Se viene la banda del norte! ¡Gracias!